Un promotor de hace muchos, pero muchísimos años del ciclismo, no nada más en Celaya. 43 años. 43 años de promover el ciclismo en Celaya, en Guanajuato y en todo el país. Sí, es cierto. Y lamentablemente tú sufriste un accidente en bicicleta, en el cual parece ser las autoridades no te responden. Pues no, no responden en cuanto a lo que estamos solicitando. Estamos solicitando nosotros seguridad, pero no solamente seguridad de policía y tránsito como ya la tenemos, sino seguridad de las vías, de cual las vías están en muy mal estado, de lo cual nosotros no podemos circular. O sea, entendiendo las vías como las calles. Como las calles. Las avenidas. Las avenidas, como la Meiko Japón, que acaba de suceder un accidente fuerte allí de un motociclista, de su servidor, que tuve un accidente fuerte en la, en el eje, en mi esquina con, con la calle de... ¿Torres Landa? ¿Torres Landa? No, es otra, es otra, es otra, es otra calle. ¿El SAUS? El SAUS. Entonces, pues circulando yo allí en el paseo nocturno de la bicicletada, pues caí yo en una rejilla que está paralela hacia la circulación, por lo cual pues duré casi media hora tirado allí, medio inconsciente del accidente que tuve allí, porque la rejilla está muy abierta, que no solamente cabe una llanta de bicicleta, sino hasta una de moto, porque así se le midió. Y nosotros estamos pidiendo que, pues ya el dolor ya pasó, el accidente, pero lo que no ha pasado es el pensamiento de que cuánto nos van a arreglar esos días, que nosotros circulamos cada 15 días. ¿Por qué? Porque ahorita en tiempo de lluvia no alcanzamos a ver los registros que están abiertos, que están en mal estado. ¿Cubiertos con agua, encharcadas? Esto no deja ver, pues, el diámetro del pozo de tormenta, que nunca ha tenido Jumapa el cuidado de los ciudadanos que nosotros padecemos desde hace 8 años que circulamos allí. ¿Qué es mi lema como promotor de ciclismo? Bueno, allí pido yo que el ciclista que trabaja, que estudia, que se mueve haciendo deporte, está propenso a un accidente más grave que el mío, porque he sobrevivido de ese trancazo que fue muy fuerte, que ya por ahí se pueden mostrar los documentos. Pues bien, Jumapa me pide una documentación, perdón, cual se la entrego específico del día y la fecha y el horario. Después del accidente, hay que decir que te dieron 10 puntadas. Sí, 10, 10, la sutura sudérmica, una muy especial que casi ya ni se nota. Pues bien, entonces, ¿qué decíamos? No es el que yo quiera que se reponga el dinero de lo que se cubra los gastos, sino que se arregle los desperfectos de las vías que nosotros solicitamos, no solamente cada 15 días que hacemos el paseo, sino diariamente que circulan los ciclistas que ya mencionaba hace un momento. Ese es el caso que yo pido con Jumapa. Yo no quiero que me mande una aseguradora a que un ajustador del accidente, no. Yo quiero que se arregle los desperfectos que no sean cumplidos. Ese es lo que me ha pedido. Oye, Hilario, tú eres promotor de hace mucho tiempo, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, tienes razón. Muchos políticos se han agarrado de los eventos que realizas tú, tu hermano, en fin. ¿No los vistes a ellos para que echaran la mano? Ah, claro que sí. Sí, precisamente yo vi a Efraín, que es el organizador del paseo de la vuelta. Y fue el que me conectó con algunas personas para que hubiera eco de mi petición. Sí, exactamente, tiene razón. Él es el que se debe de enfocar más al caso. Pero ¿a quién le duele sino a mí? Claro, claro. No, yo lo digo más que el que lo haga uno o lo haga el otro. Pues ha habido muchos políticos que vienen y que te dan el banderazo y que de repente regalan bicicletas y salen en las fotografías así como si fueran la pura bondad. Pero que en el momento en que se necesita siento que no responde. Es cierto, fíjate que yo veo que aquí lo mandan, lo envían para una parte y para otro, un departamento a otro. Y no, como que no hay respeto de la autoridad, que significa que la regidora de deporte le solicita arreglos a Jumapa. Y Jumapa, pues como que no, como si no aceptaran los lineamientos de la superioridad de personas que representan al gobierno. ¿Algo más que le quieras decir a la gente que te está viendo ahorita por Vale Saber? Yo quisiera que se uniera la gente a mi petición porque si yo tengo, he sobrevivido 43 años moviendo ciclismo. Yo quiero que el próximo que siguiera moviendo ese deporte pues tuviera una satisfacción de nuestros días de circulación de bicicleta y de carros. Sí, también el respeto que merecemos como ciclistas, que un automovilista nos respete, que nos dé la forma de desarrollar nuestros eventos. Es lo que yo le pediría al público y a los automovilistas en general.